Dices que López Obrador va a tomar todo el control de las elecciones porque su gobierno ha sido un desastre y ahora tiene miedo. Ricardo, el desastre que no se te olvide. Lo ocasionaron ustedes, se creyeron imparables, pensaron que no se les iba a acabar la minita de oro porque tenían a todas las instituciones a su servicio. Pero sorpresa, el pueblo despertó y ahora son ustedes los que tienen miedo de no poder regresar al poder en un buen rato. Pero ustedes se ganaron el desprecio de la gente y no vengas a abogar por la pobreza. Te recuerdo, Ricardo, que vivimos en medio de una pandemia mundial que hizo la situación económica de todos los países del mundo más difícil. Y te recuerdo también que ustedes hicieron poco por los más pobres durante sus gobiernos. ¿En qué les ayudaron? ¿A darles 500 pesos y una despensa en cada elección? Ahora se está trabajando para brindar programas sociales que lleguen a todos los sectores de la población y que además estén garantizados en la Constitución para que luego no vengan ustedes y se los vayan a querer quitar o condicionar. ¿Alegas que el precio de la gasolina, la luz, el gas ha subido? Ricardo, el precio de la gasolina se ha mantenido. Incluso bajó durante la pandemia. Si el PRI no hubiera estado a cargo, aunque el costo del petróleo hubiera bajado, ustedes habrían decidido no bajar el precio de la gasolina. Se habrían inventado cualquier pretexto absurdo. La luz, bueno, aumentó el consumo de luz y lógicamente el precio. No creo que no sepas que a menor consumo, mayor subsidio y por lo tanto, menor precio por kilowatt por hora. Y el gas subió porque subió de nuevo el petróleo. Y yo sé que tú sabes que el gas LP es un derivado del petróleo y que si uno sube, el otro también. Si en esta elección fallamos, se acabó la democracia que tenemos. ¿Fallar nosotros? No. Los que fallaron fueron ustedes. ¿Le fallaron a México durante cuánto? ¿Más de 80 años? Ricardo, la democracia a la que te refieres es la de las elecciones del 88, del 2006 o 2012. Digo, en el 2018 no les quedó de otra. Ya no se pudo manipular la elección por la gran mayoría que votó por Morena. Pero, ¿qué tal las últimas elecciones en Hidalgo y Coahuila? ¿A esa democracia es a la que te refieres? ¿A la de las imposiciones? ¿La democracia donde se repartían el pastel entre ustedes y se quedaban con las empresas del gobierno? ¿Donde los funcionarios mañosos remataron el país a las empresas extranjeras? ¿De verdad quieres hacerle creer a la gente que AMLO es un enemigo de la democracia, que quiere desaparecer al INE para poder tomar el control completo de las elecciones y que hasta podría llegar a reelegirse? Cuando todos hemos sido testigos de cómo el INE ha manipulado las elecciones a conveniencia del PRIAN, de cómo se brinca por el arco del triunfo la constitución cuando le conviene y de cómo favorece a sus partidos y a Morena y al presidente los vigilan con lupa. Aquí, los únicos que corren el riesgo de perder libertad y poder son ustedes. La reforma administrativa donde se pretende revisar los organismos autónomos y adherirlos a las dependencias federales es necesaria. Y te voy a decir por qué. Para empezar, porque se mantienen con recursos públicos del erario. Entonces, porque si son autónomos, el gobierno les da para mantenerse. Ah, pero como el gobierno no los está consintiendo, como están acostumbrados, pues entonces se van con el que sí lo hagan. El resultado lo estamos viendo. Se han convertido en parte descarada de la oposición. En el INE ganan más que el presidente, pero eso sí, son muy apegados a la constitución en otras cosas. Y por otro lado, la mayoría de los jueces se dedican nada más a proteger a los particulares. Nada más les importa el dinero. O porque tardan un día en resolver asuntos de las grandes empresas y los de la ciudadanía común se pueden tardar años. El INE, el INAI y la Comisión Federal de Competencia Económica se crearon para hacer como que el gobierno atendía al pueblo. Pero en realidad, terminaron siendo unos extorsionadores del gobierno. Si me das dinero, te apoyo. Y si no, nos vamos en tu contra. Es justo lo que estamos viendo que pasa, ¿no? La desaparición del INE no es nada más porque cuesta mucho, Ricardo. Es por la corrupción que impera dentro de esa institución y que se ha hecho bastante evidente. El querer ahorrarse moches no es un pretexto, Ricardo. Es una necesidad del país entero. Pero bueno, si de moches hablamos, cuéntanos, ¿cómo te fue por aprobar las reformas de Peña Nieto? Hablas del dinero que perdió Pemex el año pasado. ¿Por qué no nos cuentas cómo con todas esas reformas que tú ayudaste a aprobar, Pemex perdió 1.2 billones de pesos, lo que equivale a construir unas seis refinerías. Que la deuda creció 146% y que nada más por el robo de combustible nos vimos afectados con 159 mil pesos durante los últimos cuatro años del sexenio anterior. ¿Para cuánto nos habría alcanzado eso, Ricardo? Así que no venga, Ricardo, a hablar de la destrucción de la democracia, porque en eso ustedes son expertos. Acepta de una vez que ya se les acabó la posibilidad de seguir robándole a México.